por buen camino. Nosotros ya sabéis que las dos noticias a lo largo de toda su trayectoria pues tiene casi 200 premios, pero sí que es verdad que el de la Pepa nos hizo especial lucho por muchas cosas. Primero porque a nosotros hacer aquel informativo, el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, concebirlo, crearlo, no fue un trabajo ni fácil y como todos los trabajos que están un poco en los márgenes de la corriente informativa, pues es ir un poco a la contra de todos los demás. Nosotros sabríamos desde la primera noticia hasta la última, con todos los temas de actualidad que vulneraban algunos de los derechos de la declaración y nos dimos cuenta de que prácticamente todos los informativos que damos todos los días, se están contando noticias que vulneran el derecho a la vida, el derecho a mover primero el derecho a la apertura, el derecho a tener un hogar digno, el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a la educación y bueno, eso era sorprendente y por eso montamos aquel informativo. Cuando nos entramos en la convocatoria, oye, ¿por qué no lo mandamos? Porque en realidad yo creo que era un buen trabajo, lo creíamos todos, había quedado ya colgado en la web, porque ya sabéis, ¿no? Como es la información. Y bueno, cuando nos llamaron, me acuerdo, y yo me escribí en la montaña, arriba, y entonces recibo una llamada, no sé si me llamó Nemesu, ¿quién me entiende? Y entonces, oye, quitemos al premio y yo pegaba unos botes, de verdad, estaba ahí, me veía en toda la montaña, porque ya os digo que al que nos reconozcan siempre es un privilegio y un orgullo, pero si encima nos reconocen algo que va por los derechos humanos, que va anunciando las injusticias, que cuando dicen que el periodismo muchas veces, no todo, por supuesto, pero que hay muchas partes del periodismo que están llegando a unos límites, poco honestos, y que tú sigas ahí en una lucha por denunciar las cosas que pasan a lo largo del hecho del planeta, no quedarte con lo que pasa en tu calle, sino también, pues no sé, siempre nos han dicho que nosotros somos los únicos capaces de abrir con unas vacas muertas de hambre en Kenia, y es verdad que nosotros somos capaces de abrir con las vacas muertas de hambre, pero porque eso supone un conflicto de tribus, porque no hay comida en esas poblaciones, y porque eso es también una mirada de la crisis, ¿no? Así que todo tiene siempre un porqué. Y nada, pues nada más animar a todo el mundo a presentar su candidatura, y sobre todo animar a todo el mundo a trabajar en defensa de los derechos humanos, y bueno, la PEPA es un ejemplo de que se pueden conseguir derechos, de que pueda haber constituciones que nos protejan a todos, así que vamos a...